Zambada, quien ya era un capo cuando Guzmán Loera apenas ascendía en la estructura de las drogas, tiene cerca de 70 años y es el narcotraficante más veterano del país. El círculo más íntimo de Ismael, el Mayo, Zambada lo componen principalmente seis mujeres, quienes han construido un blindaje en el ámbito empresarial, financiero, jurídico y social que según el gobierno de Estados Unidos le ha permitido al narcotraficante lavar dinero, producto de sus actividades ilícitas liderando el cártel de Sinaloa sin ser arrestado una sola vez. El Mayo, el verdadero jefe de Sinaloa. En 2018, el abogado de Joaquín, el Chapo, Guzmán dio ante el jurado en Nueva York una serie de declaraciones que cimbraron desde la sierra de Sinaloa hasta a la presidencia al señalar que el cártel del Pacífico, del cual era líder, pagó sobornos al expresidente Felipe Calderón y al actual mandatario Enrique Peña Nieto.